Muy buenas a todos y bienvenidos a esta sesión especial de ajedrez bicharachero con Lenier Domínguez con el número 18 del mundo que le tenemos ya aquí arriba mío. ¿Qué tal Lenier? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cantado de estar por acá para jugar con todos los usuarios. Bueno, vamos a ver. Espero que hay mucha expectación, por supuesto. Y la verdad es que os desea a todos mucha suerte también a Lenier a ver qué tal se da. Y ya sabéis cómo funciona esto. Irá comentando lo que parezca. Aquí está ello para molestarlo un poco y a ver si así se deja alguna pieza y tenemos alguna oportunidad. Y bueno, qué decir que espero que disfruta bien. Si escucha bien Divi, dicen por ahí, pues nada, Lenier, dale ahí, acepta a los que te hayan ido retando y ahí para adelante vamos. A ver, primera partida. Bueno, empezamos acá con negras. Con fenómen. Un fenómen de Austria. Bueno, pues a ver qué... Hay cuatro, a ver con qué nos sorprende ahí. Siciliana. Sí, vamos a jugar un poco agresivo, ¿no? ¿Te gusta, no? Ojo, no hay el caballoport. No hay dos. Especialidades además de la casa. Empezamos fuerte. Vamos a ver. Te ha ganado Fir G5 o algo así, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, Fir G3. Bastante poco conocido, pero creo que últimamente se ha jugado... Se la jugó Naka. Se la jugó Naka, ¿no? Ahí a Bachel y... A Bachel, sí. Intentaron transponer a un dragón o dos posiciones de típicas de dragón. Sí, el problema de alfiler en D3 es que el caballito de D4 puede quedar ahí suelto, ¿no? Pero... Un momento. Sí, bueno. Pensé que... Podría quizás jugar el plan de D2 y en roque largo, pero... Claro, es una versión un poco mejorada para las negras de un dragón tradicional, digamos. El blanco juega un poco... Quizás debería jugar un poco más... Más posicional con el roque corto, pero... Luce bien para las negras. Ahí está, en B5, alfiler de D3. ¿Quién ha ganado el concurso de Facebook? Pues lo ha ganado un chico de México. Se me ha olvidado el nombre ahora mismo, pero... Ahora... Ahora lo aceptaremos. La verdad es que había unos cuantos. Alfiler de D2. Bueno, le estás jugando clásico, ¿no? Sí, la verdad es que... Ops. Ha habido un pequeño corte por aquí. Ops. A ver. Justo cuando ha hecho caballos por B4, se ha cortado... El Skype, ¿no? A ver, a ver. Ya está. Ya está a pie de otro peón, creo. A ver, que había habido un pequeño corte de esto, pero ahora ya estamos aquí. Vale. Has combinado y ha saltado la conexión por los aires, ¿no? Sí, bueno. Creo que la ventaja decisiva es... Sí, dos peoncitos de más, combinación ahí... Simplificar un poco, quizás no es lo mejor, pero... Pero va más sencilla, ¿no? No es tan sencillo, sí. Y cuando es rápido, bien. Y... Y cada vez C4, pensaba que ibas a hacer caballo por D3, pero así sacas una versión incluso mejor. Sí, quería... No quería... Ceder esta casillita tan... Tan buena, ¿no? Uh-huh. No puedo seguir comiendo peones, ¿no? Depilaciones... Domínguez le está dejando... Sin frutilla. Tres peones de más. Además, la estructura muy bonita. Y... En la más sólida. De 4, quizás, al Phil H6. Sí, bueno. Sí, evitar un dame de 5 ahí, bueno, pues... Feliz tal fenómeno, y... Vamos a ir a por otra partida, y ahí. O igual, quizás, a... A tres minutos. A tres minutos, eso es, retar mejor a... Por ejemplo... A tres. Jorge Carrasco. Desde España. Y... Como digo, pues retarle a tres, porque así podéis jugar más. Estaremos hora y media jugando partidas sin parar. Dos negras seguidas ahí. Para... Enier. A ver si Jorge Carrasco acepta. Ya sabéis. Vení ahí a Inier. Le reta. Y bueno, el de Inier irá... Aceptando un poquito al azar. Le he dicho que... Que fija... Pues... Donde vaya el ratón, ¿no? Casi. Bueno, parece que este rival no está... Bueno, pues darle ahí a abortar. Ah, no. Ahí está. C4. Ah, no. C4. Vamos a intentar algo un poco... C4-G6. A ver qué... Se lo piensa, ¿no? Me ha costado un rato hacer la primera jugada a Jorge y la segunda también. ¡Jorge! ¡Despierta! Ahí vemos... A ver, un pequeño fallo con la cámara. Se ha soltado, pero... No sé. Ehm... ¿Qué le ha pasado, Jorge? Ehm... Quizás algún problema de conexión o algo. Sí. Ya le había costado al principio y... Bueno, pues... Una pena, porque ahora tenemos que esperarle, respetarle el... Bueno, cuéntanos mientras pasan estos minutos... Sí. Vamos a ver... A ver, fil G7... Ehm... El blanco va a tirar el blanco de dama. Caballo C5. F5 y F4. Ahí con todo. Ehm... No le da miedo. Te quiero hacer un C5 por aquí, para caballo C5. Voy a hacer otro profilaxis. Fila 3 no sé si es tan útil, ¿no? En este caso. Bueno, en el futuro quizás C5 pueda presionar acá en D6, pero... Claro, después de B5... Ahí va, ¿no? B5 y C5. Sí. Sí. Voy a tropear C5. Quizás G5 y G4. Y... Y a por todas, ¿no? Caballo D a F6 también, pero entonces... Pues me diría C5. Voy a intentar... Voy a intentar evitar C5 por un poco más de tiempo. Caballo E4. Y ahora, bueno, quitará de dos, supongo. Y a ver qué haces aquí, ¿no? F3 no es tan fácil de hacer. Caballo F6. ¿Cuál es tu idea ahora mismo? Es sacar... Voy a intentar cambiar en E4 y jugar F3 quizás. Ah, vale, claro. Creo que el caballo D7 ya... Ya cumplió el objetivo, ¿no? Sí, es cierto, sí, Carmen. O sea, más de tres, Rarilla, jugada. Un poco rara, claro. Realmente, F3 ahora... Y además, se está poniendo a tiro, ¿no? De la C7 que le salude. Claro. Al fin, H1. Cuidado que el rey está un poco expuesto. Sé que estás tentado a hacer caballo F4, ¿eh? Todos lo sabemos. Estoy pensando en qué momento... Bueno, en realidad está bastante sólido aún porque el caballo en E4 es bastante fuerte y no es claro cómo voy a romper, pero... Supongo que podré jugar normal, ¿no? Torre T3... Nada más que jugar, ¿no? Caballo D2 quizás. Quizás al fil H6... Al fil H6 gana la calidad, sí. Uy, y ahora F2... ¡Ostras! ¿Qué remate más bonito tienes aquí? Caballo por G3, P1 por y F2. O más directo, ¿no? F2... Damos por E4. Damos por E4, ¿no? Y adiós. Aquí. Oh, qué placer. Bueno, bonito remate. Jorge, hay que cuidar el desenroque. Creo que... Bueno... Fue peligroso dejarse meter todas las piezas poco a poco. Y... Bueno, intentaré alguien más fuerte ahora. Vamos a ir. Es tiempo de perder una. Hombre, la agencia. Este es un amigo mío, Eduardo Serrano. Maestro Fide. Vamos a ver que... Mando un saludo. Estás jugando contra uno de mi generación de Madrid. Habremos jugado 200 veces aquí. Aquí. Bien, aquí jugando líneas principales. Sí, Oriente de la Taimano bastante peligrosa, ¿no? Es bastante conocido todo ahora. Se ha puesto muy de moda también. Caballo 5 o B5, bueno. Caballo B3. No recuerdo absolutamente nada. Se supone que esto no es tan... No es tan bueno. Permite tomar el filter. No, no, no. No, no, no. No tendré ideas de Dama G5 en un momento. Por ejemplo, Dama G5, Dama G5. Bueno, Dama G5. Se enroque Dama G5 a caballo E8 también. Alfil E7. Tomando... Sí, de 7. Más sólido. Pero bueno, permite E5, caballo E5. ¿Cuál puedo jugar Dama G5? Dama G5 es muy valiente esa jugada, ¿no? ¿Cómo es? También es interesante G4 y G5. Tienes opciones ahí. Sí. Yo tampoco puedo pensar mucho más a 3 minutillos. Es verdad, 3 minutillos ahí. Vamos a intentar... jugar así. G4, G5. Y ahora Bagenzi tiene que elegir si enroca o te tira a flanco. Pues enroque. Una partida. Se ve que va a ser tensa. 5. Tendrá que buscar el contratar. Que me diga, ¿no? Sí, B5. Ahí va. A ver quién llega antes. B4. Ahora amenaza es un doble ahí en B6. Torre B8. Dama B5, caballo B6, toma en G5, tengo F4 en intermedio. Ah, bueno. Torre B8. Claro, comer en C8 justo le da un tiempo a la torre, pero igual no tengo otra, creo. Hay que intentar abrir. Y G6, ahí con todo. Claro, F4 ahora amenaza al F5. Ah, cuidado. Un Rey B1 ahí. Tengo al F3. Ah, vale, todavía. Toma, toma. Al F5, al F3. Torre por F3. Ahora sí amenaza al F5. Esa Rey B1 o Dama G2. Dama G2, Dama G5. Sí, creo que voy a jugar F3. Y F3. Sí, esto está complicadísimo. Un minuto cada uno. Está más que cinco. Una jugada. Si quiero mantener la dama, supongo que por el ataque sea un poco más peligroso. No es tan fácil, claro. Quizás voy a tomar y tomar en A6. RxH, RxH8, comer por aquí. Voy a pasar de todo aquí, eh. Cuidado, 44 segundos contra. Y de 20 segundos. ¿Qué buscará? Un Torre G2. Ah, no, está tocando la Torre, cuidado. Torre de 8. ¿Cuánto solido ahí? Al F5, B6. Toca esa Torre. Y amenaza a comer en B7 también. Sí. Torre B8, Torre por B7. Está controlada la última por el alfil. La posición más caótica, tenéis una pieza en cada lado. Sí, me preocupaba un poco el Torre en un momento. Sí, para los apuros siempre está bien que no te puedan dar mate. ¿No? ¿No? Están todos defendidos. Si damos alfil de 4. Claro, si damos alfil de 4. Se pegan en H7 que ayuda al rey, pero también está ahí siempre molestando. La nueva agencia y que tiene que mover, dame 5, hecho al final. Come por ahí. Tomar en Torre 1. Y comar en H6, ¿verdad? Sí, también teníamos alfil por F6 y dama de 6, creo. Bueno, dama de B7. Ah, cuidado, tocas. ¿Tocas mate en G8? Sí, tocas mate en G8 y en F6 tiene que jugar el caballón C7. Tocas la Torre. Uy, ya le está tocando. Sí, pero no la ha visto. Perfecto. Y bueno, más tiempo y encima problemas Torre D1. Quizás voy a sacrificar aquí intentando algún mate. Sí. Tenía G por F, Torre S1, creo. Y ganado, pero bueno, estaba esa. No, F7, sí. Pero dos estoy ganado, claro. Quizás G por F, Torre S7. Bueno, está interesante esta partida, ¿no? Sí. Sí, complicada. Estaba un poco más difícil, ¿no? Intentar ese ir cogiendo rivales. Sí, sí, está. Nos hemos divertido. Ahí ha habido un momento por ahí totalmente caótico que tenéis todas las piezas. Pero es verdad que cuando el juego G6, aquí lo estoy poniendo, parecía que llegabas antes, ¿no? Parecía que estabas en cualquier asal. Ahí vamos, Rey Feroz de Argentina. Rey Feroz. Rey Feroz, ¿qué querrá decir? Que te va a atacar con todo o... No, C4, ¿eh? Rey Feroz va y te hace el C4. No, no es bueno. Un poco más sólido. Te ha asustado su nick, ¿no? Rey Feroz, sí. G3. De momento, Leinier copiando a su rival, ¿no? Aquí... Todo simétrico de momento. Estas líneas suelen ser bastante sólidas. Pero siempre se puede buscar luchar un poco. Y ahora de 5. Sí, son sólidas, pero a la vez como mantienen muchas piezas, todavía hay vida, ¿no? Bueno, aquí... E por B... Y ahora ya... Bueno, alfil F4, alfil F5 para alfil E3, ya no me gusta, ¿no? O sí, bueno, igual sí, ¿no? Todo simétrico de momento. Vamos a romper la simetría, ¿no? Alfil G4. Hay que desfuegar el torre. A ver, es que sí. A ver, sí. H3. Y espero que la inclusión de H3 me favorezca. Bueno, ahora toco en H3 ahí, ¿no? Ahora el caballo F4, aquí... Has ganado un tiempo, por lo menos. Ahí, ahora... Caballo F5... Tiene ruta, ¿no? Caballo D6, caballo C4... Ah, o te dejas el D5, no está tan claro. Caballo F5... Sí, la verdad es que todo... Bastante sólido de momento. No estoy seguro de que H3 y Rey H2 sea... Sea muy útil. O sea, estamos prácticamente en la misma posición, pero... En vez de H3 y Rey H2, tengo yo el caballo F5. Es bastante igualado todo, supongo, todavía. Sí, claro. Torre D1, Rey Feroz, también dice que va a jugar sólido. Rey Feroz, sí. En algún momento puede haber una crisis aquí con un caballo F4. Yo comeré en D4 y él va a comer en D5, ¿no? Bueno, G4. G4. Puedo jugar un caballo F4, intentando... Se tienta esa, ¿no? Por lo menos, ahí... Al fil H1 y por ahí al fil por G4. No parece que funcione. Aunque pudiera funcionar. No acabas de romper del todo, ¿no? Un F5 te hace G5, tampoco. Super interesante, ¿no? O H5, incluso, ahí, ¿no? Dos de impresión, ahí. Un H5 al fil G5. Cuidado. Cuidado con el caballo. ¿Qué tal? No, pensaba comer en G4, de hecho. F1 por G4, toma A por G4. Y... Y no sé qué pasa ahí, amenazo a Dama H5. Ah, claro. Dama H5, caballo G3. Tienes caballo F3 ahí. Bueno, eso te deja, ya. Esa, en teoría, es un error, ¿no? Dejarse cambiar. Era más interesante, iba a ser más interesante lo otro, ¿no? Con este al fil ya supongo que... Estaré un poco mejor, aunque aún no es claro. El H5 tiene F3 y... Todavía está sólido. Pero, bueno, ya sabéis, en principio al fil no hay que soltarlo... ...tal gratuitamente, ¿no? A veces... A veces no queremos darlo... Queremos darnos ni por una torre. A ver, ¿qué está pasando? Caballo G2... ¡Ahí va! F5. F5. Ah, abre. Pensaba que iba a jugar G5 y caballo F4. Sí. Ahora está un poco más débil, no? O quizás, como ahora en F5. 4-1. Se mantiene sólido el Rey Feroz. Al fil de 4. Buscando la escasidad blancas. Y... Así, F3 habrá un tema de un torre C2 en un momento dado, o no? Caballo por D4. Sí, caballo por D4. Sí. Al fil por E4. Bueno, ahora por lo menos eliminados al fil, lo que pasa es que el de enroque, cuidado. Está un poco débil todavía, ¿no? Buena jugada, me ha gustado ese. Caballo 2, intentando ir a G3. Porque ahí Feroz es bastante sólido, ¿no? Sí, sí. Engaña, ¿no? Es un farol. Es un IK. Caballo G3. Torre C2, hay que defender ahí, aún aguantando muy bien, pero pues sí. Ojo al fil de 5. Sí, tenés un fil de 5, correcto. Bueno, está ahí ya. Comprende menos o menos tiempo, pero bueno, una partida de Rey Feroz que ha aguantado ahí bastante sólido. Y Victoria, bueno, pues a más alinear lo veo rápido, me gusta. Sí. Bueno, vamos a ver acá. Sí, si ves por ahí a un usuario que se llama Cargim, que no es Premium, Cargim A.C, el único, no Premium que podrá jugar, Cargim A.C. No sé si está ahora retado. Ahí está. Ahí está. Como digo, ese ha sido el ganador del concurso de Facebook. Así, está retado a 4, a 4 más 2, ¿no? Con incremento, está retado el tío. Ahí. Profesional, ¿no? En realidad, la vida real se juega siempre con incremento ya, ¿no? No hay torno de blitz de 3 más 0, de 5 más 0, ¿no? ¿Crees? Bueno, hace tiempo no lo veo, sí. Sí, siempre es 3 más 2 que evita... Pero también, no sé si te pasará. En el tablero me gusta más jugar con 3 más 2, pero por internet me gusta mucho más jugar sin incremento. No sé si te pasará lo mismo, ¿no? ¿De qué ritmo eres? Me gustan más los ritmos con incremento, en general, sí. Para que no haya tracos del todo, ¿no? Sí. Es que a veces ya cuando llegan los últimos segundos no es mucho ajedrez. Claro, que tiene también su idea, ¿no? Antes se jugaba a ritmo a finish. Así que era divertido un poco, pero yo prefiero el incremento, sí. Y tal, se tiren las piezas, el manoteo. Bueno, ahora, tú has perdido un tiempo con el 3 y el 4 y el 2, ¿no? Ahí, así que... Sí. Acá me ha ido diciendo. Aparece una posición agradable, bastante espacio y no es claro cómo puede crear aquí un contrafuego. No tiene la ruptura E6, ¿no? Porque le cambias la 6 y B5, también difícil. Complicada también. El plan del blanco puede ser jugar alfil F4 y preparar E5 a largo plazo con Torre 1. Caballo E5, interesante jugar. Normalmente... Voy a intentar llevar un caballo E6. Puedo jugar con B4, quizá. A3 y B4. O sea, a mí esta posición a veces me resulta difícil de jugar con blanca, ¿no? Porque tengo todo, me parece que estoy mejor, pero luego nunca es tan fácil romper. Aunque aquí está el count. No podía mantener el de F5 y entonces ya... Ah, si damos F7, caballo B5. Tiene que intentar un F5 de todas, ¿no? E6. Podría ser C5. Supongo que... Que C5. Sí se ve natural el C5. Cuidado que te viene el centro. Cargill. Que te viene... ¿De qué vas a comer si te comen el D5? Pensaba de peón. Aunque todos son atractivos de caballo también. Ya, despegan incluso si es un E4, tienes alfil D4 siempre. Sí, eso pensaba. El público pide ahí caballo por E4 igual. Me tienta comer de caballo también porque como defiende V6. Ah, que cae todo el C5. Ah, que cae todo el C5. Ya va el D5, C5. Caballo D6 y ahí con caballo V6. Para lo tomo. Una edición agradable. De damas interesante. Y quizás esta es la más sólida. Llanando algún peón ya y manteniendo la ventaja. Y además los dos alfilitos tuyos apuntando al franco de dama. Ya está. Quizás lo mejor ahora es caballo C7 y cambiar en D8. Pero bueno, como en B6, A por B y alfil por B6. Torre por E1, torre por E1 y todavía hay una clavada ahí. Sí, me molesto. Y Karhim parece que está perdido en material ahí. Andamos a por. Bueno, hay que decirle a Karhim que le recomendamos que mire algunos de los vídeos de la India de Rey, ¿no? Que sobre todo en esas posiciones pues evita jugar caballo de 7 antes, ¿no? Hacer E6 o jugar con E5 en otra posición. Creo que queda un poco... Sí, pero yo creo que jugará con un poco más... Más clásico. Un poco más clásico, sí, más normal. Sí. A ver, intentando pataleos ahí, da unas promas. Aquí... Caballo C2 alfil de 5. Es mi idea. Y bueno, elfil de 5 casi contra todo. Quizás torre de 7, pero... Bueno, la posición es a caballo de 5. Dos peones de más y mejores piezas suelen ser favorables. Suelen ser importantes, sí. Caballo de 5. Una aventurilla por ahí. Y bueno, recaídos. Elfil B7. Un Karhim intentando aguantar. Elfil B7. Todavía elfil B7. O no acaba de caer ahí, ¿no? Elfil B7. Sí, elfil B7 creo que jugaré torre a C1. Como era en E3 y... Sí, tomó E3 y alfil por D5 y por D y luego... Cuando mantengas el caballo en B5 siempre defendiendo a 7 es una pesadilla para él, ¿no? Debe debo ganar, claro. Sí, como te viene el Dd. Posición totalmente ganada. El caballo por detrás ya te deja la torrecilla. Y ahora ganan absolutamente todas las jugadas. Debe debo ganar. Sí, ya está. Pero en Corona. Material de más. Bueno, le vemos fin. Lo dicen por aquí, ¿no? Dicen por aquí, ¿no? Un saludo a todos los que estáis aquí siguiendo. Estáis en el chat. Os estamos leyendo también si queréis hacer alguna pregunta. Y bueno, esto ya está. Bueno, buena partida. Algin, muchas gracias por participar también. Participar en el concurso de Facebook. Ya sabéis, nos podéis seguir en el Facebook y en Twitter para entrar en las promociones y todo lo que hacemos. Y bueno, alinear, a ver qué pasa por ahí. A ver si te ponen en problemillas, ¿no? Vamos a intentar coger a gente más fuerte. Bueno, gente de más celos. De Chile. Vamos a ver quién es. De Chile. Ah, Rodrigo Hurtado. Rodrigo Hurtado me ganó una lápida en Chile. Les mando un saludo. Una punta de arenas creo que es. Ah, el italiano es bastante popular. ¡Ojo! ¡Ojo, Levan's! Me gusta. ¡Qué complicaciones! Sí, sí, sí. Buenas lecciones para una rapidita aquí. Aquí, si uno no se acuerda, ¿no? Como es el caso, ¿no? Recuerdo cuál era aquí lo... Y hay que jugar así, creo. Aquí, de por, de por. Si estas líneas... Tenerlas bien miradas ahí, que si no... Más rapidita, dame B3 al cuello, ¿no? Tocando en F7. Caballel H6 no existe. Cuidado, ¿no? Dame 7, te viene alfil A3. Sí, dame E7, dame F6. Quizás dame F6. Caballel H5, caballel H6. Alfil G5, dame G6. Bueno, si me gusta. Ya te están atacando ahí. ¡Vamos, chavales! Sí, grandos problemas. Ni creo que voy a hacer esto. Dama F6. Alfil G5, dama G6. Un H4 ahí. Ah, no, está el de 4. Cuidado. Caballo, caballo H6. Aquí está alfil A3, ¿no? Para que no te puedas enrocar. Ah, no, cuida. Alfil A3 directamente, caballo H7. Sí, parece que tiene presión, pero no se acaba de ver cómo crea nada concreto, ¿no? Quizás tiene que jugar alfil A5, ¿no? También puede jugar así, claro. Roque directo. Quizás te quiere hacer caballo F5, F4, ¿no? No, no por todas. Alfil B6. Sí, caballo G7. Supongo que alfil G5, dama G6 y alfil por E7. Para obligarme a tomar de rey, no puedo tomar de caballo. Caballo por E5. Y una vez que tomé de rey ahí, no sé, tenía un poco de miedo estar alfil suelto. No, no. Recuerdo que en uno de los entrenamientos que vimos, viste un tema de un alfil suelto en B5, en A5. Recuerdo que era muy rápido. Y hoy has tomado medidas. Evitar siempre temas tácticos acá, ¿no? Torre D1. Una amenaza torre D8, pero casi. Interesante. F4, que parecía la jugada, ¿no? No amenazas alfil por F3, defiéndese en D8. Ese gambito es más de resultón. Bueno, creo que a estos niveles de... Bueno, igual a nivel super alto no se puede jugar, pero a todos los demás, el E1 es de los gambitos con mejor fama, ¿no? Se puede... Sí, es bien peligroso. Incluso creo que en el... Bueno, no se juega mucho en el alto nivel, pero yo de vez en cuando lo empleo. Ojo, que va a ir por E5. Por E5. Si, ¿qué quiere hacer? No, vamos a ver 5. Pero vuelves, ¿y qué pasa? Ah, yo creo que se le ha escapado que voy a C6, ¿no? Quizás sí. Sí, ¿por qué? Y si falla la idea. Torre D5. Quiero un torre 5, pero... Sí, de hecho, Casparo, recuerdo, incluso en partida clásica, lo llevo a jugar contra Nant, recuerdo, ahí en Riga, en un memorial tal, que se hace muchos años ya, pero sí. Bueno, pues, partida interesante, pero ahí el sacrificio ahí en falso. Me gusta atacar ahí. Ebas, hay que lanzarse con todo. Vamos a ver, ¿qué más retos? Por aquí. Ah, algo. Una eslavita. Contra Real Bar. Tres, que vas a jugar más clásico, semi-elava. Estaba real, bastante sólido. Sebanenko ahí. Sebanenko. Puede ser bastante dinámica también. Sí, esta es una línea también recomendable para jugar también a ciertos niveles, ¿no? Muy, muy fácil de jugar con negras, sabiendo, viéndote unas cuantas partidas, ¿no? Ya digamos que... Y muy interesante para jugar a ganar también, ¿no? Mantiene, mantiene opción. Y mantiene piezas, la estructura es con mucha vida. Y, bueno, con la marca también de que es una apertura que en la Elite se ha visto mil veces, ¿no? Estás... Siempre... Siempre tiene ese sello de calidad. Bueno. Te juega así, que te quieras... Ah, pero te quieras hacer un E4, no puede, ¿no? Por B4. A ver. A4, quizás, ¿no? ¿Qué va a dar? Sí, A4, B4 normalmente. ¿Y estas maniobras? El plan puede ser. Claro, alfil D2 y en el futuro caballo E5, F4, intentar alfil E1 y alfil H4. Plan típico de los muros de piedra. Dama C2 no estoy seguro, porque en la columna C puedo poner una torre en C8 en un momento. Sí, es ponerse un poco a tiro. Ahí. Todavía sigue 4, B4. Cuidado, que te vienen con B4, que es... Ah, ahí está M2, bien. Bueno, estáis siendo jugadas raras, pero todavía la posición blanca, sólida, ¿no? Sería A3, por si acaso. Ahora puede jugar A4. Ah, A4, y ahí es M3. Contra B4, elfil por A6. Ojo, táctica. Ah, y está el D6 en el aire también. Y el D6 está en el aire, sí. Quizá debe prestar más atención. Dama A5, alfil D2, B4. Caballo A2. Tendría que tomar medidas extremas aquí. Aquí, B4. Quitando también la posibilidad de que te rompa ya en ningún lado. No, no lo que digo, sigue estando ahí sólida, ¿no? Sí, tenía ese Dama A5 ahí. ¿Salvando? Justo, salvando, sí. Y ahí ahora está. Bueno, ahora la posición es un poco incómoda para el blanco, porque no tiene mucho espacio. Sí, tiene que intentar maniobrar de alguna forma. B3 para caballo B2. No es que el caballo B2 vaya a ningún sitio, pero no está. Esa. Esa no me ha gustado. Real Álvaro, ¿qué voy a hacer ahora con el caballo? Caballo E5 ahora hay. Caballo por E5, D4 y Dama por E5. En A1 y en H2, correcto. Y se acabó, ¿no? Porque, bueno, tiene caballo H4, pero... Tiene que hacer H4. Pero es ostentar... Ostentar a mucha suerte. Ah, que me quedan 6 segundos además. Bueno, pues... Por ahí, torre C2. Una partida muy, muy seria ahí, ¿no? Bueno, buena victoria también. Y cuidado, Real Álvaro, que te quedaste ahí sin espacio. Ahí, pero bueno, le puso ahí... Con alguna idea con esa 4. Hubo que encontrar Réalinière, ese Dama, A5. Bien jugado, Real Álvaro. Y seguimos, ¿no? Seguimos ahí dirigiendo ya que vamos a mitad más o menos de dicharachero. Betaz, Alineère. ¿Quién vas a elegir por ahí, esta vez? Un jugador aquí, bien fuerte, ¿no? Sí. Gerson Ndgr, 2700. Desde México, ¿no es? Ah, Perú. Gerson Ndgr, niño de Guzmán Rivas. Bueno, pues parece que justo no está. Me quedo que está hablando por el chat, así que es extraño que no esté. Bueno, pues... A elegir otro, ¿eh? A ver... Con Rodrigo. A ver, le daré ahí a abortar. Estoy mirando ya el chat de YouTube. Os saludo, que estaba aquí. Te piden que juegues la Tromposki aquí en el chat. ¿Cómo le gustan las... ¿Cómo le gustan las aperturas a la gente? Intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Rodrigo Villanueva. Hombre, a Rodrigo le conocimos, de hecho, en México, en Cancún. Le mandamos un saludo. De hecho, veo que es su foto de perfil es jugando contra Pepe Cuenca. Ahí. Le mandamos un saludo. Un alequín. Esta es la línea principal, ¿no? La que te está jugando. Y... C5, se toca por ahí, caballo C8. Ahora, maniobrar con los caballos o buscar una ruptura ahí, ¿no? También. La idea es tomar y E6, caballo E7, caballo F5 y un poco de presión en D4, pero... Tocar ahí, ¿no? Mantener. La verdad es que le tienes una apertura estratégicamente muy rica, ¿no? Muy útil para prender cosillas ahí. Pero bueno, la posición blanca es bien sólida. Sí. Caballo E7, caballo F5. Estás pensando si hacer A5, ¿no? Sí, consideré A5, pero tiene un caballo V5 y... Me refiero que el caballo V5, caballo E2, A6 y algo así. Y bueno, puedo intentar un caballo H4. Vamos a dejarse casillitas por ahí. Caballo F5. Pensará G4. Un poco arriesgado, ¿no? Un poco arriesgado, ¿no? Lo que pudiera hacer. Bueno, pero entonces A6, si come F5, A por B. Ah, y esta es de A3. Tocando A3. Ups. Un video con las intermedias. Y ahora ya le cae un peoncillo, ¿no? Todavía puede comer y el F5 de A3, pero... Ojalá lo ha visto ahí. El peón de D4 igual lo ha sufrido creo un poco. Bien, Rodrigo. Jugando bien ahí, encontrando recursos. Y ahora te estás planteando si comer en A3 o en D4, ¿no? Sí, creo que lo voy a comer así. Alfil por... Me da miedo esas cosas de dejarme fruta en el aire, pero no pasa nada, ¿no? Alfil por, caballo por... Alfil por G6, quizá. Sí, interesante, ¿no? Vamos a ir después. Y ya tal. Este es un peoncito. Peoncito de más. Y un segundo peón de más. Sí, sí. Interesante partida, pero finalmente... Ahí te quiere crear algún problema, pero no existe, ¿no? ¿Cómo es? Te da tiempo a volver. Interesante ahí como presionarte con D5, luego con la maniobra del caballo, muy bien jugado. Y bueno, seguimos. Está yendo a muy buen ritmo, ¿eh? Ahí está. Vamos a... Un montón de partidas, ya hay. No, por acá. Hombre, morrazo. Un clásico seguidor también de Echel 24. Ah, qué bien. Así que alegro que pueda jugar. Hay gente que nos sigue tantas veces. Venga ahí. ¿Qué vamos a hacer acá, no? Yo digo que te va a tocar un Londres aquí. Lo que le gusta... Ah, no. Tromposki. Ah, mira. Tromposki. Te la pedían a ti y te la han hecho ahí. No. 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 Morrazo parece que viene con la lección aprendida, ¿no? Veo ahí que he puesto el esquemita a toda velocidad. C5. Que le vas a jugar muy muy agresivo, más tranquilo. Estoy pensando cómo intentar que C5 funcione. Sí. Modo agresivo. Modo... Hay morrazo. Contragolpea en el centro. No te dejes pegar. Ya sabéis. Si te están atacando en el flanco, además que C5 está viniendo, pues hay que intentar golpear el DD5. Vamos a hacerlo un poco más divertido, ¿no? Eso es. Ahí. Comer un amapor y OH4, ¿no? Claro. Cuidado. Y ahí que voy F4 ahí, se mantiene sólido. Muy buena partida, morrazo. Además, cuando muy muy rápido, ¿eh? H4, cuidado, que te vienen. Eso ya... Y huele ahí. Oh, qué dolor. Me ha dolido el... Me ha dolido a mí aquí en el estómago. El 3-1 tiene todavía, ¿no? Ah, no, torre 1-2-2. Uf. Adiós. Pues mate, ¿no? Qué bonito este... Si, es que jugar tan rápido da la posibilidad de jugar así un poco. Quizás a morales del roque. Ah, claro. O sea, aquí haber hecho C4 directamente, ¿no? A romper en C4 primero, sí. Bueno, muy muy interesante. Me ha gustado esta partida. Vamos ahí, más... Bueno, morrazo, la verdad es que me parecía que estabas haciendo una buena partida, pero... Pero no era tan fácil ahí parar. Y ahí seguimos, ¿no? Es una siciliana, ¿no? Es una siciliana, ¿no? Tentas jugar la NIDAR, ¿no? Esa es ahí, la NIDAR con... No hace tiempo. ¿Cuál voy a hacer? E4, ¿no? Claro, claro. La idea de la NIDAR es... Es eso mismo, ¿no? En la NIDAR dicen que si te llegas a hacer de 5 te quedas bien. Aquí... Le voy a dar tiempo... H6... Plan clásico, a tope, ¿no? Sí, la misma variante... Principal de la... O sea, una de las principales en la NIDAR, pero aquí con algunos tiempos de más, ¿no? Sí. Como que... Como para el blanco de juego. Puede haber una entrega de calidad y luego caballo por E5, o caballo B3 y caballo C5. O incluso B4. 7 para tomar el C6 de dama, ¿no? Supongo que es la idea. Y buscando la que hacía C5. Aquí jugadas como caballo A4 igual. A ver, F6. Y ahora, una vez que rompes, además, las casillas blancas esas pueden quedar un poco débiles, ¿no? Sí. Sí. Y de 4, rompiendo. Uy, fui en G4. Me he intentado ir leyendo el chat y veo que de repente le han metido un filazo. O sea, duele. Nada más de 8, única. Vamos, Javier. Defiéndete ahí. Uy, esa le va a costar el anfil de casillas negras. ¿Cómo le gustaría al negro tener ahora el peón en... En H7? Pero bueno, aún aguanta ahí, ¿no? Un anfil por... Sí, bueno. El peón de H7 y luego el de B7, ¿no? Ah, vale, que pierde un peón ya gratis, ¿no? Que es como hacker de H7. Sí, es que la posición en un momento... Claro, H6 también no creo que haya sido muy buena, ¿no? Quizá era preferible F6 y mantener el peón en H7 porque defienden E5 y H6 no es necesaria. Sí, además lo que decían, ¿no? Que si ya era un tiempo de más la Neidorf para jugarla con Blanca, ¿no? Si encima te da un... Otro tiempo con H7, ya me comienzo a ser incómoda la posición, ¿no? No está, no está para tontería la Neidorf. No, no voy a hacer que reveles tu repertorio, pero me gustaría ver una Neidorf en Leniel Kasparov, ¿eh? Me gusta. No, estáis súper especialistas ahí. Quizás ahora San Luis, ¿no? Sí. Sí, claro. Hay que, al paro, con las rápidas que jugó contra el año pasado, ¿no? Contra Socaruana y Nakamura, se le veía que estaba preparado, ¿no? Y jugaba la escocesa y estas cosas, se venía... Sí, creo que sin duda se va a preparar bien también ahora para este torneo, ¿no? Y como no tiene que jugar otros torneos así, pues puede soltar todas sus armas ahí. Alfil G6. Ups, y adiós, ¿no? Bueno, os habéis luchado ahí. Siguiente, vamos, hay que poner en problemas. Las líneas ya sabéis, quedan media horita. Vamos a ver qué podemos hacer. Luchad, como podáis. Para que enterre un Boki. ¿Dónde es? Este es alemán. A cinco minutillos. Ahí tenemos una partida más seria, ¿no? Y demás, ¿no? Ups. Nada, ¿no? Abortamos ahí. Vamos. Sí. Vamos ahí, todo el mundo retando. Ya sabéis, hay que hacer premium para jugar contra Leinier Domínguez. Animamos siempre. Vale, te estás dando tiempo a jugar muchas partidas a buen ritmo. MDS Chess Club. ¿De dónde es? De Perú. Vale, que... Vamos, vamos ahí. ¿Qué le pasa a la gente que reta y se van a por una cerveza? No. Pues tampoco, ¿no? Bueno, pues otra. A ver, a ver. ¿De dónde es Libof? Libof. ¿De dónde es Libof? España. No me había visto. Yo creo que es un nuevo premio más. Así que le felicito. Y vamos a ver que... Y vamos a ver que... Una PID que había o un... Quiero jugar la PID pero no me deja. Va a jugar de 4 o no. Ahí. Y... 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 Vamos a intentar un plan parecido H5 y F5 al de hacer unas partidas, no? Nada de ataque, estamos aquí viendo los chats, sí, andando ahí, avisos para que venga más gente, participen, por F, C por F no se puede, caballo por E5, C por caballo H4, ahora están metiendo un caballo F4 ahí, no? Sí, tienes que tener cuidado, uy uy uy, bueno de momento tiene alfil por F4 y claro el de E6 está tocado, pero quizás, bueno, dama de 7 y... no, todavía tendría en la línea un torre por E6, no? Y alfil de 5, pero que quiere ser alfil H3, sí. A retar, tenéis que ir al nombre ahí, al lineer y retad a 3 minutos que ya no queda mucho tiempo, ni así. Y bueno aquí, creo que tendré alguna táctica. ¿Qué le quieres hacer torre por E6 y dama H3? Ah bueno, es por D, mucho más simple, claro. Cuidadito con la tensión central, jugadas forzadas, ya sabéis, capturas, amenazas y en este caso, no? Ya sabéis, tenéis el nombre de lineer, pues justo donde estáis escribiendo los del chat, aquí arriba, con el lineer, ponéis el ratón encima y os saldrá un retame. Vean, hay mucha gente explicando. Y... Y pon ahora cuidado, Libov, que te quieren dar un jaquecillo por las casillas blancas. A ver, F4 puede ser uno. Uff. Esa... Me ha puesto a mi dama G4. Y... Todavía no hay golpe directo, pero le va a venir torre 8, ahora para torre 1 supongo, pelearlo. Torre Ports no puede tomar de torre, tiene que tomar de damita. Bueno, pues se ha logrado que pase lo peor, lo que pasa es que te quedan 10 segundos Libov. Y además, bueno, la posición sigue siendo... Ha resuelto más técnicamente esta partida, ¿no? Sin... Morrif, F7 ahí, evitando dame 7. Bueno, había materiales más, luego ibas a poner ese caballito en E4, ¿no? Sí. Sí. Es ganada la posición. Sí. Por pedida de esta manera. Después de torre por F3 y pelear por D4... Sí. Estaba todo... La ventaja es mirándolo. Ah... La ventaja es mirándolo. Coinonia de España. A ver qué más tenemos ahí. Hombre, esta línea contra la crocante, con los dos caballitos, caballo F6. E5 y... Y ahí tienes que decir bien, ¿no? Hay caballo F4, ¿eh? Y hay caballo F4, ¿eh? Caballo G6. Caballo G6 para ver si... улabi. Se dejan luego con D4, ahora al final. No hay líneas incluso con D4 y caballo G1, ¿no? Ahí. Sí. Esta, si no te acuerdas bien, tiene su peligro, ¿no? Creo que fue Caruana el que se quedó perdido contra su... en Gibraltar, en esta linea. Claro, peligroso, sobre todo cuando no conoces, que es lo que hay que hacer. La de asegurarte que no te deshacer el caballo, no? Ahi, esta tan mala no puede ser, aquí alfil F5, y el 6. F5, D5. Quiere jugar a un C5 en algún momento. Si, pero bueno, un poco peligroso todo, tiene bastante espacio y puede haber alguna iniciativa en el flanco rey. Si, te va a intentar un F5, se supone, en algún momento. Ahí está, muy profe ahí, D6. Intentando eliminar, sin dama ya la posición me gusta para el negro, esos fiancillos, no? Vamos, pues no, hay que quitar la dama para intentar, oh, este Rp1. Ah, bueno, interesante. No, no tiene como chas en el final. Si, 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 te cambia y B5 a 4, no? Bueno, buena jugada. Tendré que tomar y B6. Y B6, si. Sólido. Para el alfil en H4. Ah, 4 para 5. Bueno, A5 tengo B5, pero igual va a haber un C4 luego. Tengo que intentar sacar las piezas. El alfil H4 habrá que reciclarlo en algún momento, para que tenga un poco de vida. Bueno, quizás ahora pasó lo peor para la negra. Puedo al menos terminar el desarrollo. C4 para el alfil F2, supongo. El alfil E7 parece lógica, no? Intentando alfil por E7, RxE7 y ya conectar las torres, pero me gustaría dejarle este alfil un rato más. Quizás en el futuro podría aprovecharlo. No, no es claro cómo. A ver preguntas, voy a hacerle preguntas. Digo que hagan preguntas en el chat y me las hacéis a mí. Aprovechar a hacer a Leinier. Pero ya he puesto, creo que el SUB16, pues bueno, ya que tengo un alumno ahí voy a decir que va a ganar plazuela, no? Bueno, ya sabéis, si queréis preguntar, está todo lo que queráis. El F2, ojo que tiene más tiempo, Coinonia, y hago una posición por decidir, que es una partida muy sólida. Me gusta un poco más el negro, pero bueno, cuidado. El torre F1, por qué ha sido? Pensé que quería preparar un F5, pero sin dama es difícil que pueda crearme problemas en el flanco rey creo. Sí. Así que voy a intentar mi plan acá en el flanco dama. Intentar buscar las cosquillas, no? Si te toma de pieza tiene caballo C5, alfil C5. Tiene que tomar de peón. Se pone un poco feo, pero se mantiene aún con torre de 1. Torre C8. Y aquí. Y la posición empieza a oler mal. Toca aún aguantando. Caballo. Caballo viene. A B4. Uff. T4 ha tocado. Copiancillo. Bueno, no ha peleado. Sí, sí. Buena partida, Coinonia. La verdad es que se quedó sin contrafuego. Los finalitos de estos de la Carocan, a mí me gustan para el negro generalmente, no? Sí, creo que después del cambio de dama fue que pude respirar, porque la posición un poco antes sí era bastante peligrosa, creo bastante prometedora para el blanco, pero después de que logro cambiar las damas es diferente, no? Bueno, los finales son aceptables para los guerreros. Mira, te hacen una pregunta que es interesante. Preguntan si ha habido alguna, se puede hablar de escuela, o sea, de alguna influencia de la escuela rusa, digamos, en la escuela cubana cuando eras pequeño, y sobre todo también dicen si se puede hablar de escuela rusa y de escuela cubana en sí, o sea, como estructura. Yo pienso que influencia de la escuela soviética y rusa sí hubo en Cuba. De hecho, muchos entrenadores de ajedrez cubanos estuvieron cuando era la Unión Soviética y, por ejemplo, el maestro que me enseñó a jugar ajedrez estuvo en los Palacios del Pionero, en San Petersburgo, y que tuvo la influencia esa de los rusos, no? Y también la literatura mucho, había muchos, muchos libros de los rusos y yo creo que sí, que estuvo bastante, por lo menos en mi generación, en mi época, estuvo bastante influenciado por eso. Y también, bueno, el hecho de la tradición ajedrecística cubana por capa blanca es un hecho también. Creo que después de tener al capa ahí, hubo sin duda mucho interés de manera general por el ajedrez y hay una cultura ajedrecística. No sé si se puede hablar de una escuela cubana, pero sí, lo que puedo decir es que en Cuba el ajedrez es muy, muy popular. La gente conoce bastante de ajedrez, la gente que no juega de manera profesional, pero sí lo conocen bastante y yo creo que es muy, muy, muy popular. Y en los últimos años también, quizás hubo una época en que, no tanto, pero de hace unos 10 años para acá, se ha vuelto mucho, mucho más popular con, o sea, a raíz de los resultados míos o de Lázaro, de Uniecki, de los principales jugadores cubanos, la gente lo sigue mucho más. Pero sí, yo creo que ha sido notable la influencia de la escuela soviética. Que siga así, nos gusta. Pregunta el Rey Feroz si a los niños cuando van a aprender se les pone el libro de los fundamentos de Capablanca o de... Sí, la verdad es que son libros bastante populares, ¿eh? ¿Ah, sí? Como es lógico, ¿no? Yo lo conocí, pero ya más de mayor, ¿no? Lo leí por curiosidad, más ahí de... Bueno, ¿todo esto qué está pasando? Tengo una posición bastante cómoda, pero... pero está sólido en blanco. Tengo que... todavía... idear un plan para ver cómo pongo presión. Que he pensado traer un caballo a C4. Para intentar crear algunos problemas ahora. Torre B1, caballo B2, caballo para A3. Nada más C1, ¿verdad? Intentando crear... Aun así el caballo en C4 puede ser un poco incómodo. Estás presionando, ¿no? Claramente. Tengo que jugar a C4. Voy a jugar a C5. Voy a jugar a C5, ¿eh? Bueno, pues está... se mantiene sólido. Vale, ¿qué hacer? No tiene un buen plan, ¿no? No tiene un buen plan aquí, el blanco. Tiene poco espacio y, claro, un poco incómodo. No pues así. Bueno, pues la gente que estáis viendo también, como dice Linares 89, fijaros también los planes, lo que... Lo que habla Linares de cómo encuentra para sus piezas, ¿no? Que no dejan de ser partidas rápidas. Pero sí se puede observar. Bueno, pues... Voy a intentar mejorar el alfil, que después de la toma en E4 está un poco cerrado. Pero en la diagonal de C8 sí tendría muy, muy buenas perspectivas. Así que estoy pensando en cómo... Incluso alfil C8 ahora es interesante porque caballo por E4 vuelve alfil B7 y la diagonal se abre y... Puedo tener algunas ideas. Aunque no sé si es necesario realmente. Bueno, voy a intentarlo. Dando vidilla al alfil. El caballo por E4 vuelve peligrosa. Se lo quiere meter en F3. Que debemos venir. Ahí evita torre D1 también el alfil. Perfecto. Alfilazo. Sí, los caballos ahora... Tienen muy pocos juegos y, bueno... Puedo intentar llevar la dama H3 de alguna manera. Dame E6 y dama H3. Tiene dama F1, pero... También puedo intentar A5 y B4. Quitándole aún más espacio. Voy a tener un A4. Quizás su idea es contra A5 y A4. Que vas a hacer alguna de gozar. Te veo venir alguna en plan... Despacito, ¿no? Ahí está. Volte a la H3. A3. Evitando A4. Buena jugada dama C6. Cuatro por ahí. Bueno, pues el caballo en A1 resume lo que ha sido las piezas de blanco. Hay problemas. Bueno, Mids. Bueno, Mids de Canadá. No sé si no se entenderá, pero... No sé si no se entenderá, pero... Eh... Bueno, hay alguna partidita más allí. Estamos poniendo en problemas, chicos. Johan, Willem. Me gusta Alemania. Y... Bueno, como siempre, muchas gracias a todos por seguirnos. Y... Vamos a ver más. Bueno, una francesita. Vamos a ver qué. A partir de 5 minutos. C por D. Alfin C4. Esta línea muy sólida para el negro, ¿no? Esta es la típica línea que es muy difícil sacar nada con blanca que aquí siempre. O sea, yo aquí si fuera blanco te hacía dama por D4 ahora y... Y... Y que me ganes ahí, eh. Por ejemplo. Bueno, por hecho hay una línea de tablas, ¿no? Ahora por aquí no me acuerdo muy bien cómo era. Sí, muy sólida esta línea. La verdad es que no conozco bien la teoría, pero... Supongo que si el negro logra enrocar y terminar el desarrollo no tiene grandes problemas. Bueno, hay variantes aquí bien complicadas, donde dama F3 y caballo F5, pero quizás es más contra el alfil en D6. Por eso intenté jugar con el alfil en D7. Más sólido, evitando problemas. No, el alfil F4... Bueno, jugada. Y ahora, bueno, pues el blanco mantiene todavía la iniciativa. Alfil de D6, no existen los truquillos ahora de caballo F5 ni nada. Pero bueno, puede cambiar y torre de 1 y la iniciativa la sigue, ¿no? Sí, el alfil de D6, bueno. No me habéis tocando. Voy a cortar alfil D7 y terminar el desarrollo, pero un poquito mejor el blanco. Alfil D7, si caballo F5, alfil C6, ¿no? Tiene un hack en H6, rey H8, nada. Ah, bueno, elfil D7 te lo come. Está defendido, sí, sí. Todo en orden. A ver, está pensando ahí cómo apretarte, ¿no? Sí, momento bastante importante, ¿no? Cómo continuar ahora. También deja cinco minutos, tiene un poco más de tiempo. Se lo piensa un minutillo y dice, bueno, hacer Dama B3. No mantener las damas, a ver qué pasa. C7 parece una casilla bastante sólida para la dama. No hay caballo B5. Podría jugar ahora Dama G3. Está siguiéndote un poco ahí, ¿no? Dama B6, ¿no? H3. Nada de miedo que vaya C4, ¿no? Sí. Alfil D7, alfil D2. Quiero hacer alfil F3, pero... Bueno, poco a poco te está dando tiempo a sacar un poco las piezas ya. Vamos a intentar expandir un poco, ¿no? Y alfil E6. Ah, ya, alfil E6. Puedo tener E4, el caballo en C2, bueno, tendría que ir a E3, pero no sé si le dé tiempo. Alfil E6, torre por D8, torre por D8 y Dama por B7. Ajá. Podría jugar e intentar un E4. E4 y si te acabo... E6. Ah, que cuidado con el mate. Pero bueno, tiene un torre por D8, ¿no? D8, pero tiene un tap en E1, Dama B4. Pero por ahí puede haber un alfil F5 y un S2. Alfil F5, sí. Bueno, hay un torre C4. Por favor. También quizás puedo alfil E6, torre por D8 y comer de Dama en D8. Tomar de Dama ahora en D8. Y luego Dama C7. Bueno, supongo que será sobre la igualdad de vos. Sí. Puedo tener un Dama de D2 molestando por torre de D1. Sí, parece que tiene que cambiar, que tendría que cambiar en D8. Sí, esa sí. Ah, pues directa. Me parecía mejor cambiar para descoordinarte un poco las piezas. Sí. Pero bueno, esa tampoco parece que tenga nada de modo. Estás pensando caballos de A5. Está pensando caballo de A5. Mejorando las pesas, poco a poco, en los finales puedo jugar FC y traer al rey, pero supongo que la posición todavía está en los límites de la igualdad, creo que es el negro el que está intentando... Sí, parece un poco más cómodo. Cambia. De hecho el fiel C6 permitía caballo C4, ¿no? Sí. Quería controlar un poco más el caballo F5 también. Ah, el caballo F5, correcto. Importante fijarse en la actividad también de las pesas del rival, no solo en la de las nuestras, para... Para la nueva, bastante sólido el blanco aquí. Sí, este tipo de posiciones donde no hay tanto contacto entre los peones y tal, pues te da tiempo. Bueno, hablando de contacto de peones, este fio C4 que... Me gustaría cambiar la jama. Finales de... Sin la jama creo que sería un poco favorable el negro. Pero dama C6 no estoy totalmente seguro, dama C5. Parece más natural dama C5, pero B4 y luego C5. Sí, creo que intentaré hacer una jugada neutral. Tora C8, mejorando un poco la torre, viendo a ver... Sólido, B3. La dama un poco rara, en A4. Muy sólido, ¿no? Hay que ponerle un poco de emoción, ¿no? Bueno, después del cambio de Dama me gusta ahora bastante, porque... Como decía, creo que los finales puedo... No estoy muy seguro, quizás tienes E4 y bloquea todo. Sí, pero tienes... Alfilito feliz en estas posiciones, aunque... No pienso. Me gustaría mantener una torre, pero tiene que jugar a F5 y... Fijando... Pero bueno, lo mantiene sólida ahí... Rey C3... Bueno, Johan Wigheim ahí, echando F5... Quiere que de jugar F4 o G4 ahí... Según... G4, ¿no? Y cambio... Sí, ahora amenazó tomar y F4, ¿no? Sí, vas a caer ahí un peón pasado, F4 y el peón de H cae, ¿no? No hay nada. Ah, cae el de H4, también, claro. Sí. Aunque se queda... Aquí. Bueno, va a perder por tiempo, pero ha estado... Ya es sólido, sí. 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 Al final, todavía no está claro que... Bueno, ahora justo con un E4... Sí, no está claro que se pudiera ganar, ¿no? No sé. Creo que en un momento estuve muy cerca de crear verdaderos chances de ganar, pero después de G4... Quizá en vez de tomar en H3 tenía F4 directa. Sí, esa... Y acababa de ir por G4 tomar y F3... Ah, y F3... Sí. Sí, es cierto, claro. F4, evitando ese caballo G2... Ganaba... Ahí sí. Esto. Bueno, pues parece una gran sesión. La verdad que me ha gustado mucho. Has destrozado ya todos los rivales. Tienda recto. Bueno, pedid siempre disculpas a los que no hayáis podido jugar después de... Bueno, la verdad es que ha habido un muy buen ritmo y hemos podido jugar muchas partidas. Y... Pero bueno, nunca... No da tiempo para jugar con todo el mundo. Habrá más, no os preocupéis, que seguiremos contando con Leinier. Estaremos todos aquí para hacer más dicharacheros. Bueno, muchas gracias Leinier por tu clase. Gracias, gracias por la invitación y como siempre es un placer estar por acá. Y eso, y bueno, pues muchas gracias Leinier. Muchas gracias a todos por seguirnos. Seguiremos haciendo cosas en C24. Animaros a seguir pues aquí estudiando, siguiendo las partidas, jugando. Y nos vemos en próximas actuaciones. ¡Hasta otra! Chao.